La tierra estaba de antes, señor. Iban los ríos como niños potentes ciñéndole el regazo, lamiéndole la tierna caparazón de greda con su campana líquida, sus ales planetarias. Iban los ríos solos subiéndose a los árboles, mojándoles la sombra, procreando los pájaros. Y la tierra era un ancho territorio, señor, porque entonces la tierra no era buena ni mala. Solamente camino, luna de la distancia, porque entonces la tierra no terminaba nunca y el pan era un velero de la espiga lejana. Quiero cantarle a mi tierra y que florezca dentro del clima mi pueblo y su primavera. Inaugurar mil palomas de pan y que no mueran. Quiero elevarme en un grito y tal vez pueda tomar el sol de la mano cuando se aleja para quitarle la luz y la voz mi pueblo espera. Cuando tú te pares a mirar la vida en el vértice justo del tiempo y la luz verás la grandeza del hombre y su día su camino nuevo su canción azul. Quiero brotar en la espiga de la conciencia del hombre nuevo que lucha por su mañana en arbol en arbol su tiempo azul de pie dando la cara. Cuando tú te pares a mirar la vida en el vértice justo del tiempo y la luz verás la grandeza del hombre y su día su camino nuevo su canción azul. tomás a coronel tomás a coronel marcaba los pollos cortándoles un dedo daba vuelta la tierra de la quinta y desgranaba mazorca de maíz entre las manos mientras el viento azul le dibujaba un mapa surco tras surco surco tras surco y sobre su cara pampa de alta estirpe casi un símbolo tomás a coronel pienso que a veces tengo ganas unas tremendas ganas de atarle un sapo vivo al cuello de mi tierra para que el viento sur desparrame sus babas y mueran los gusanos que la hieren. Esta es la tierra que existe al sur bajo la cruz bajo Tomasa coronel que casi no es nadie acaso un girasol que a veces pega la cara contra el suelo e ilumina la noche con el querosel de los mecheros esta es la tierra que existe al sur sobre el petróleo esta será la huella del pampa mapa huella de cuatro vientos nadie en la tapa mi tierra tiene el sapo de hechicería viento cereal y surco milagrería corazon de galope sobre el mar pampa toro en el horizonte luz en la guapa a la huella un abuelo que fue mestizo le quebraron la tierra porque la quiso pobrecita mi tierra tan cuatreada la cruz del sur de nombre la iluminada la iluminada así voy así vengo que soy sureño igualito que el aire no tengo dueño ilumino la noche con un mechero con luz de canto macho por altanero nunca bajen la jeta avergonzados como los girasoles bien asoleados arriba del petróleo mi sur palpita maíz hombre la pampa la torcasita pobrecita mi tierra tan cuatreada la cruz del sur que encienda la chamaraja que encienda la chamaraja de granavas el santo espíritu la cruz del mundo que el sonido el granavas maragos las maquinas que encienda Tiembla el niño de los pies descalzos Dura la existencia frente al pan escaso Tiembla la conciencia del que usa mis brazos Canta minero Canta minero Tumba verde, tumba el corazón en el carbón Larga la noche, profundo el socavón Canta minero Canta minero Canta minero Canta minero Canta Bajo mi cantar palpita Cuando la esperanza se vuelve ceniza Negro el carbón y su noche negra Negro el carbón y su canto nuevo Negro el carbón y su sombra negra Negro el carbón Y el minero Sueña, sueña, sueña Sueña Los hijos se parecen al vuelo de los pájaros Porque tienen la urgencia dispuesta a flor de labios Y está bien que así sea Porque al final la vida les crece entre las manos Los hijos se parecen al vuelo de los pájaros Porque llenan el día poniéndolo más claro Y está bien que así sea Porque al final la muerte se cae de sus manos Los hijos se parecen al vuelo de los pájaros Porque al final la suerte, nuestra suerte Se distrae volando Los hijos y los pájaros 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 para el olvido decime adiós decímelo que la paloma de tu pañuelo me diga no me diga adiós no me dices no me dices no pero tus ojos se van conmigo por donde voy huellita son que va y que vuelve como dos veces del río a mí del cielo a vos que sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo tan solo un paño a él a donde el cielo se me olvidó se te olvidó se te olvidó un mito azul que sube sube desde la lengua quemándose quemándome como la luna que con tu ausencia me sale a ver quemándome quemándome soy 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 ausente soy ausente soy soy como paloma herida en una ala penando estoy me suelen me suelen me suelen a medio vuelo de tu pañuelo buscándote buscándome que sencillo que sencillo un modo todo el cariño entre vos y yo tan solo un pañuel a donde el cielo se me olvidó se te olvidó se te olvidó se te olvidó una paloma Una paloma traía mensajes de paz. Mientras mi niña dormía y alegre reía soñando jugar. Una paloma traía mensajes de paz. Cuando mi niña despierte del sueño y la flor. Pídese al pegio celeste de paz y de amor. Tal vez se encuentre mañana la luz y la dicha de un mundo mejor. Y la paloma traía también una flor. Mientras las flores del mundo reclamen su paz. Y los arpegios celestes no puedan cantar. Mientras la espiga del tiempo madura de sueños no tenga su sol. No tendrás nunca mi niña la luz y la flor. La luz y la flor. La luz y la flor. Y la paloma traía también una flor. Cuando era niño soñaba. Tomar la luz con las manos. Era la risa paloma. Eran los pájaros risas. Y reían a su pez soltados que al caer morían sin saber por qué moría. El viento era una flor. La luna la ilusión del pobre. Y yo era un niño gris detrás del horizonte hombre. Tiempo inocente de amor. Tiempo de padres que sueñan. Tiempo de andar por la vida. Con un porqué sin respuesta. Y así salí tras el sol. Y el misterio de los libros con sus siglabas profundas. Me descubrió la conciencia. El bien. El mal y la lucha. Y algún poema atrapó mi adolescente ternura. Luego salí tras el pan. Y en los oficios del hombre aprendí a decir hermano. Hoy anda por la canción todo el grito liberado. El niño se ha vuelto hombre. Y en su destino de pájaro. Ama. Vive. Sueña y piensa. Porque el pueblo está cantando. Yo vengo de ser la noche. Yo vengo de ser la luna. Yo traigo en la piel el grito ya cansado de cansarse. Ya cansado de buscarse por ahí. Yo vengo de ser el viento. Yo vengo de ser paloma. Yo vengo de ser la lágrima. Que llora. Que siempre llora. Por ahí. Yo vengo a buscar tu mano. Hermano de mi país. Yo vengo a buscar tu mano. Hermano de mi país. Yo vengo a buscar tu mano. Hermano de mi país. Yo vengo a buscar tu mano. Hermano. De mi país. ¡Hom愈 reminder! Alto profeta. Cantor. Alumbrador de palabras. Soy el pueblo. La más vieja memoria de la esperanza. Siglos de caldear el pan, Me han puesto blanca la barba. Nunca olvides Cuando pases junto al que sueña y trabaja Que con mi pan Y la música de tu canción necesaria Confabulados al viento Molinero de distancias A música, viento y pan Le vamos haciendo el alma Tiempo ya La flor anda en las manos de mi gente Tu voz también está Presencia de mi pueblo que despierta Hacia la luz Canto Presencia de mi pueblo que despierta Hacia la luz Canto De crecer Sentir en la piel poblada de ansiedades Tal vez Nombrándote Auroras de esperanzas postergadas Donde el amor Donde el amor se da Hoy Hoy de pie contigo estoy Soy la sangre y la canción Pueblo Del brazo a tu costado voy naciendo Vivo en tu sol Pueblo Unidos hasta siempre por el tiempo Crece tu voz como la flor Pueblo Tiempo ya Tiempo ya Funtando un horizonte sin fronteras Fundando un horizonte sin fronteras Fundando un horizonte sin fronteras Como a la luz Cantar, ver crecer, alumbre en el camino de la estrella, azul, llamándote, marchando por la misma primavera, rumbo a la luz, también, también, marchando por la misma primavera, rumbo a la luz, también, hoy de pie contigo estoy, soy la sangre y la canción, del brazo a tu costado voy naciendo, vivo en tu sol, pueblo, unidos hasta siempre por el tiempo, crece tu voz, como la flor, pueblo. Música Tu pena se volvió sombra, ya vieja de andar con vos, Música Cuntida de tiempo, moldeando en la arcilla, tu rastro cansado, reseco en andú, Música Tu grito ya no le oye nadie, un sueño de asegurar, y vas con los ojos heridos de viento, silencio en los chenques, tu llanto hechosar, Música Tu tierra tenía cumbreras de cielo, la pampa era tuya y el bosque también, Música Hermano Pehuenche yo entiendo tu pena, eterna en el agua que vuelve a llover, Música Tu raza, nombre de lunas, el barro se alza otra vez, Música Pues date la savia de los pehuenales, en el rostro helado del blanco lanín, Música Tu oliva, tu antigua sangre, tan rojo de amanecer, aliento que vive caliente de siglos, Música 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 Yo soy un tipo como vos, lo que se dice un semejante, Música Música Pero como hará Luisa para inventar tanta ternura todos los días, Música Cuando vuelva, le llevaré dos rosas, es un buen pensamiento, Aunque a veces me parece que está más cansada que yo, Música Música Salgo pensando, que te olvido trabajando en dos trabajos, Música Me duele tanto tu ternura, te debo tantas rosas postregadas, Música Salgo pensando, que los trenes van llevando la esperanza, Música Me duelen tanto los andenes, las flores del trabajo por la vida, Lombo, 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 l El pan que hará vivir, hijos en flor, por vos, por mí. Vuelvo con ganas de morir junto a la cruz de tu mirada. Y resucito en la esperanza las flores del trabajo por la vida. Vuelvo con ganas de morir junto a la cruz de tu mirada. Salvo por el pan que hará vivir, hijos en flor, por vos, por mí. Vuelvo con ganas de morir junto a la cruz de tu mirada. Y resucito en la esperanza de ver la luz. Vuelvo con ganas de morir junto a la cruz de tu mirada. Y basta de perdones, América. América, me pones. América, me creces como crece la vida. Un pájaro en el vuelo. La muerte compartida en demasiadas veces, América. América, me creces. América, me estallas como el viento en el pino. Un silencio en la rosa. Una angustia en el vino. Un lirio en la metralla. América, América, me estallas. Soy de América, sur, continente de pan, donde crece la luz, descubriendo la paz. Soy de América, sur, y Tupac Amarú, se despierta en mi piel, liberando su sol. Es la luz de la luz, la semilla y la flor, primitiva en la voz de Tupac Amarú. Soy de América, sur, territorio cereal, donde el siglo se va con el hombre a cantar. Soy de América, sur, soy paloma y caurel, soy hermano del sol, que me habita en la piel. Cuando tenga el color del poema y la flor, esta tierra y la voz de mi América, sur. Volveré por el sol con Tupac Amarú. 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 Conmigo la canción, conmigo la canción Canta, canta, que por el tiempo ya Le grito sur la luz, le grito sur la voz Unidad, grita el sur Y la libertad, grita el sur Canta hermano, canta pero piensa Que el continente entero se convierta En territorio de mañanas liberados Canta, canta, conmigo la canción Conmigo la canción, canta, canta Que nuestro corazón, negrito sur de pan Negrito sur de amor De unidad y de paz Donde nace la flor Canta, canta, conmigo la canción Conmigo la canción, canta, canta Que por el tiempo ya Le grito sur la luz, le grito sur la voz Unidad, grita el sur Libertad, grita el sur Unidad, grita el sur Unidad, unidad, unidad Libertad Unidad, grita el sur Unidad, grita el sur Unidad, grita el sur Gracias.